Recorriendo el laberinto del deseo Voy queriendo descubrirte en cada despertar Ay compadre tu latido adivinando tu verón Sin saber a dónde ir, dejándome llevar Y no me importa saber, no busco tu motivos Soy yo, que ya no quiero entender por qué Entre la desolación y la alegría Voy tirando sin razón botellas en el mar Esquivando el aguijón de la melancolía Percibiendo la canción que nos devuelve acá Y no me importa saber, no sirven las razones Ya no quiero entender por qué Voy encontrándote, descifrándote, habitándote, respirándote, navegándote En su sombranía Va siempre sintiéndote, habitándote, abrazándote, desnudándote, celebrándote En su sombranía Y en su sombranía Recorriendo el laberinto del deseo Voy tirando sin razón botellas en el mar Y en su sombranía Y en su sombranía Y en su sombranía No me importa saber, no sirven las razones Ya no quiero entender por qué Voy encontrándote, descifrándote, habitándote, nadándote, navegándote Y en su sombranía Y en su sombranía Va siempre sintiéndote, palpitándote, abrazándote, desnudándote, acelerándote Me recorrido En su sombranía Y en su sombranía Y en su sombranía viajar Nú Japanese y en su y cko ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!